En este 2 de abril queremos como primer acto rendir nuestro homenaje para todos aquellos caídos en la defensa de nuestra soberanía y reafirmando nuestros derechos en las Islas Malvinas, Georgias y San Luis del Sur. También planteando nuestra soberanía en los espacios marítimos circundantes, en nuestra plataforma continental, en los límites que recientemente fueron reconocidos por las Naciones Unidas y al sector antártico, que por eso nos caracteriza como un país bicontinental. Hoy podemos decir que estamos con un gobierno nacional y popular que retoma las políticas de los gobiernos de Néstor y Cristina, poniendo como eje central mejorar las condiciones de vida de los sectores populares y en el espacio territorial plantea la defensa a partir de una política activa y pacífica. Hoy como agrupamiento sanmartinianos nos sumamos a estas políticas del gobierno nacional que viene llevando adelante, que prioriza la salud de nuestro pueblo y a los movimientos sociales que hoy están en la primera línea. como así también las políticas que lleva adelante el Ministerio de Defensa de involucrar a las Fuerzas Armadas en la asistencia a los sectores populares, ya que hace a la defensa nacional y moviliza a todos los recursos humanos útiles. Hoy más que nunca ante la crisis de las políticas liberales vemos que es una oportunidad para avanzar en ir rompiendo las cadenas estructurales de la dependencia. Este es el desafío actual, que también lo es en lo territorial. Hoy más que nunca nuestra consigna sin soberanía no hay nación que es integral y donde el Estado tiene un rol activo en definir y llevar adelante las políticas. Se necesita para esto una vocación política y de una estrategia de acumulación de poder que nuestro gobierno tendrá en cuenta para resolver los obstáculos a enfrentar. Sabemos que necesitamos la unidad nacional, pero también sabemos que hay contradicciones y que a lo largo de nuestra historia vienen siendo antagónicas. Hay sectores aliados a la oligarquía global, financiera y nacional que siempre bregan por un proyecto de dependencia. Y como vemos, ya están planteando y planificando cómo desandar el rol de regulación en políticas económicas que este gobierno viene llevando adelante. Hoy un país como el nuestro, que históricamente tiene un proyecto de nación sintetizado en nuestras tres banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social, nos obligan como integrantes del campo popular a mantenernos movilizados y organizados en aquellos espacios donde nuestra soberanía está en disputa. Pero también ahora estamos en medio de una pandemia que la podemos enmarcar en la confrontación que se da entre potencias, entre un mundo unipolar que está llevado adelante por el estabilismo neoliberal, que lleva una política de máxima depredación y contra un mundo multipolar que nos incluya a todos aquellos pueblos que no queremos ser excluidos y que luchamos por la liberación. A lo que el Papa Francisco lo denomina la Tercera Guerra Mundial y que se viene dando en todos los espacios, en lo político, en lo ideológico, en lo cultural, en lo financiero, en guerras civiles. Y ahora podemos decir también que tiene un carácter de guerra bacteriológica, ya sea manipulada biológicamente o producto de la depredación ecológica y de la insalubridad en que se desarrollan estas políticas económicas liberales. Hay oportunidades. Ellos están en crisis. Tenemos que avanzar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!